El representante a la Cámara por el Valle Heriberto Zanabria invitó al gobernador del Valle Güemar Delgado a solicitarle al Gobierno Nacional se nombre un gobernador ad hoc en las próximas elecciones teniendo en cuenta que un familiar suyo aspira a llegar al Congreso. Donde se dé plena garantía para que no haya duda alguna sobre la imparcialidad que debe tener el señor gobernador. En temas como los recursos de la salud, los recursos de la educación, la nómina del departamento, para nadie es un secreto. Que el señor gobernador del Valle tiene a su sobrino de candidato al Senado de la República. Aunque no se han hecho las solicitudes oficiales al Gobierno Nacional ni a las autoridades electorales, el representante Zanabria espera que el gobernador haga el pedido a conciencia. No ha sido formulada. Estamos esperando que el gobernador por su propia iniciativa lo haga. Si el gobernador no lo hace, pues voy a llevar esta proposición al seno del directorio departamental conservador, pues para que se considere, no es un acto de desconfianza, ni de persecución, ni de desidia. Es simplemente un acto de fe en el Valle del Cauca que el gobernador del departamento le debe entregar. Es una demostración de la imparcialidad que él debe de tener en este proceso electoral. Javier Mauricio Delgado, sobrino del gobernador Ubeymar Delgado, aspira a una curul en el Senado por el Partido Conservador.